¡Muy buenos días a todos! Quisiera darle la bienvenida a nombre de la Universidad a esta importante ceremonia. Quiero agradecer de manera especial a toda la comunidad universitaria para determinar su aprecio y reconocimiento al rector saliente, el doctor Pedro Uribe, y muy especialmente a quien toma la dirección de la Universidad, nuestro nuevo rector, el doctor José Rodríguez Pérez, a quien damos la más cordial acogida en nuestra casa de estudios. Asimismo, quisiera destacar la presencia de nuestros invitados especiales, miembros de la Junta Directiva, embajadores, rectores. En nombre de la Junta Directiva y de toda la comunidad universitaria, damos nuestra más cordial bienvenida al rector Rodríguez, con la convicción que su conducción y liderazgo en la Universidad Andrés Bello serán fundamentales para el crecimiento y desarrollo académico de nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Siguiendo con la ceremonia, dejo con ustedes al rector saliente, profesor doctor Pedro Uribe Jackson. La universidad. Todos quienes estamos aquí sabemos que el sector educacional ha vivido años convulsionados, pero hoy, que dejo la rectoría, tengo una perspectiva distinta, una visión más global del proceso, que me permite dimensionar cómo logramos transformar la adversidad en una tremenda oportunidad para esta universidad. Hoy somos una universidad más plural y más inclusiva. Uno de los planteles de educación superior más destacados del país, también en Latinoamérica. La potencia de nuestra investigación, un modelo educativo transformador, la apuesta por la calidad, los fuertes lazos con el entorno, la entrega de educación para un mundo globalizado, la moderna administración y sistema de gobierno, junto a los 37.000 egresados, quienes se desempeñan exitosamente en el mundo laboral, constituyen nuestro mayor respaldo. En el área académica e investigación, hemos avanzado en forma progresiva y sostenida en esta área y hemos terminado el año 2014 con 431 publicaciones en la base ICI, lo que nos ubica en el cuarto lugar dentro de todas las universidades chilenas. Con alegría y orgullo recibimos el 5 de marzo del presente año la información que en la última sesión ordinaria de la Middle State Commission se acordó otorgar la acreditación a la Universidad Andrés Bello por el periodo 2015-2020. Este hecho nos proporciona una hoja de ruta para seguir avanzando en calidad, tarea en la que no debemos transar. Nos hemos convertido en un referente de educación superior y es tarea de todos seguir siendo. Finalmente me gustaría que no olvidemos que hoy solo tenemos 26 años de trayectoria, que seguimos construyendo, pero que me parece que nuestro norte está claro y nos debemos titubear en el camino a seguir. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Uribe. El rector saliente hace entrega de la medalla rectoral al presidente de la Junta Directiva, profesor doctor Juan Antonio Guzmán. A su vez, el presidente de la Junta Directiva distingue con la medalla Universidad Andrés Bello al rector saliente, profesor doctor Pedro Uribe Jackson. Continuando con la ceremonia, el secretario general, profesor Fernando Asofeifa Castro, leerá el acuerdo de la Junta Directiva que nombra al nuevo rector de la Universidad Andrés Bello. Vistos la facultad que le confiere a la Junta Directiva lo dispuesto en el artículo 18º del Estatuto Vigente, considerando el vencimiento del periodo estatutario del actual rector doctor Pedro Uribe Jackson, la Junta Directiva, por unanimidad de sus miembros, en sesión extraordinaria del 29 de enero del año 2015, adoptó el siguiente acuerdo. Nómbrase, a contar del 12 de marzo del año 2015, al doctor José Ramón Rodríguez Pérez, rector de la Universidad Andrés Bello, de conformidad a lo establecido en el artículo 24º y 29º de los estatutos, y por el periodo de cuatro años. Gracias. El presidente de la Junta Directiva, profesor doctor Juan Antonio Guzmán, procede a investir con la medalla rectoral al profesor doctor José Rodríguez Pérez, símbolo que lo inviste como rector de la Universidad Andrés Bello. Hace uso de la palabra el rector de la Universidad Andrés Bello, doctor José Rodríguez Pérez. En el año 2014, la Universidad Andrés Bello ocupó el cuarto lugar en Chile, considerando las publicaciones que generó ese año, de acuerdo a la formación disponible en Cónici. Créanme que ese es un muy buen resultado para una institución que tiene apenas 26 años. En este contexto de grandes definiciones que debemos enfrentar en el corto plazo, la Universidad Andrés Bello debe ser un actor activo y relevante. Somos campeones para criticar y destacar los problemas, y nos olvidamos de las cosas positivas y de dar las gracias. Y yo quiero ayudar a cambiar esta cultura, y por ello, a continuación, deseo reconocer al rector Pedro Uribe por la valiosa y fructífera labor realizada estos cuatro años. Fue un periodo con bastantes exigencias externas que nos impidieron a la institución continuar con su desarrollo del proyecto académico. La tenencia institucional es continuar en la senda que nos permita ser reconocidos como una casa de estudios de calidad y excelencia en todos los ámbitos que se exige a una universidad en este siglo XXI. Debemos trabajar arduamente para hacer que la Universidad Andrés Bello sea el mejor lugar para estudiar y el mejor lugar para trabajar y ser reconocidos por ello. Finalmente, en este momento solemne, expreso a ustedes mi compromiso de desempeñar este trabajo con dedicación, entusiasmo y alegría. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!